El COVID-19 ha afectado a miles de personas en el mundo y en Colombia. Uno de los sectores que se han visto grandemente perjudicados es el sector hotelero, que debido a las restricciones y toques de queda ya no tienen huéspedes en sus instalaciones. Claro que nos ha afectado muchísimo porque ya las personas no están llegando y muchas reservas que teníamos hechas, inclusive las del mes de abril para Semana Santa, ya han estado cancelando las reservas. Con el toque de queda declarado en el municipio se hace aún más difícil la situación. Sin embargo, doña Alcira asegura que las medidas tomadas son necesarias para salvaguardar la salud de los socañeros. No, pero es muy bueno que se hayan tomado esas medidas, así nosotros nos veamos perjudicados. Lo importante es que hayan las normas. A pesar de que se está tomando con calma y precaución la situación, se espera que la crisis y el riesgo de contagio termine pronto, para que la economía, el turismo y la industria hotelera vuelva a tener vida.